En el recital de Nicky Nicole, hubo beso y todo. En el recital de Nicky Nicole se vencieron en el escenario y recibieron el bastón de los fanáticos. Vamos a verlo, por favor. A ver. A mí me dijo Noche de Mujeres y dije, ahí estoy, amor. Yo dije Noche de Mujeres y apareció Lali. Sigan disfrutando de esta reina, Buenos Aires. Gracias, amiga, te amo, de verdad. ¡Aquí a la Nicky! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Un aplauso para Lali! Un Nikito. ¡Qué buen pico! Para vos. Para vos, peso pluma. Fue el Dalí la invitada por lo que viva el recital de Nicky Nicole. Sí, de verdad, decidimos exactamente el recital de Nicky Nicole. Perfecto. Bueno, muy bien.